El accidente se presentó este lunes hacia las 8 y 15 de la noche en la vía San Gil-La Playa, sector de ingreso al barrio José Antonio Galán. Según testigos ocurrió cuando un motociclista bajaba del barrio José Antonio Galán e iba a tomar presuntamente la vía sin hacer el pare, estrellándose con otro motociclista que se movilizaba en sentido San Gil-Charalá. Ocurrido el accidente, dos personas quedaron heridas en la vía, siendo auxiliadas por el cuerpo de bomberos en San Gil. Aproximadamente a las 8 y 20 minutos de la noche en el sector de la playa, cerca de la entrada del barrio José Antonio Galán, dos velocípedos colisionan, en el cual resultan lesionadas dos personas. Son atendidas por nuestras unidades valoradas y se pide el apoyo al hospital regional de San Gil, el cual se transporta a uno de estos conductores y el otro es atendido por nuestras unidades. ¿Qué presentan estas personas? Bueno, de acuerdo a la parte que tenemos nosotros acá, estos pacientes presentaron politraumatismo y laceraciones. No fue grave precisamente lo que se presentó en este accidente. Los lesionados fueron identificados como Jairo Centeno, de 23 años, y Jaime Alejandro Bernal, de 20 años, quienes presentaron laceraciones y politraumatismos. El caso fue atendido por la Policía de Tránsito Local. De otro lado, una emergencia se presentó en el Sena San Gil este lunes en la tarde, cuando reportaron al Cuerpo de Bomberos que un estudiante presentaba convulsiones, siendo estabilizado y remitido al centro de salud más cercano. Aproximadamente a las 5 de la tarde, 31 minutos, reportan una persona que frente al establecimiento educativo del Sena está convulsionando, unidades del Cuerpo de Bomberos llegan al lugar del incidente, valoran a esta persona y se hace necesario el traslado de manera inmediata a un centro asistencial. En este caso fue transportado de nuestro vehículo a la Clínica Santa Cruz de la Loma. El comandante del Cuerpo de Bomberos recordó a todas las instituciones, colegios, iglesias, centros comerciales, canales de comunicación, juntas de acción comunal, entre otras instituciones, que la Ley de Gestión del Riesgo señala que deben tener un plan de contingencia y ante todo hay que preparar al personal para saber cómo actuar ante un accidente, fenómeno natural o emergencia. Tener a la mano los teléfonos de la emergencia. Hemos notado que las empresas y algunas entidades, ni lo más básico, cuentan con los teléfonos de la línea de emergencia de unas instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional, los centros asistenciales, como el hospital en el caso de San Gil y la Clínica Santa Cruz de la Loma. Son teléfonos que deben estar a la mano precisamente para en cualquier momento poder hacer el llamado y de esta manera atender oportunamente una situación como esta. ¿El personal puede estar capacitado? ¿Ellos pueden de pronto ayudar a asistir a una persona que esté presentando alguna dificultad respiratoria o en fin? Sí, muy importante, como usted lo comenta, la gestión del riesgo y responsabilidad de todos y debemos estar todos preparados. El Cuerpo de Bomberos tiene las puertas abiertas para que las empresas acudan y nosotros con el mayor gusto estaremos precisamente colaborando y participando en estas capacitaciones que se requieran para este personaje.